Una respuesta por parte de la ciudadanía, cosa que les agradecemos enormemente. ¿Por qué está pasando esta situación? Porque la gente está viendo que le estamos dando solución pronta a los problemas que ellos están manifestando, que tienen añejos y que no se les había dado solución. Nosotros ahorita estamos totalmente enfocados en los problemas de salud pública. Sí estamos viendo también los problemas de distribución, haciendo conexiones nuevas a personas que no estaban conectadas, invitando a las personas que tenían una toma de algún vecino a que se registren debidamente. Y la gente como está viendo que estamos actuando en la solución de los problemas y antes estaban negadas a pagar por el servicio, ahora lo están haciendo. Y cosa que les estamos agradeciendo enormemente porque nos va a ayudar a sacar a flote en la Junta Municipal. ¿Qué tanto ha aumentado la recaudación con las acciones que están implementando? Sí, ahorita tenemos una cierta cantidad considerable que nos está ayudando. Ya cubrimos la nómina, ya estamos cubriendo varias necesidades.